Falta de ejercicio Falta de marcha Otro episodio Otro episodio Porque siempre puedo grabar otro episodio Igual el anterior sentado donde mismo Con la misma ropa Pero otro episodio Con más cerveza Con más coincidentemente en este nuevo día Este otro episodio Para la edición del director Scott Vamos a ver que nos trae Este nuevo episodio de Ruta Cervecera Cuéntanos un poco Cuéntanos un poco Tenemos otra donación aquí De Esteban De Esteban Agradecemos a toda la gente de Ruta Cervecera Si las donaciones La verdad Ruta Cervecera funcionaría Poco La verdad Muchas gracias a toda la gente Que ha puesto a disposición Sus productos Con ganas de darle vitrina Y también con ganas de que los probemos Y demos nuestra opinión Todo sea por la ciencia Por la ciencia Y por el país Por Chile Todo lo hacemos hoy en día Hay una única causa Y esto ¿Dónde lo sacaste Esteban? Cuéntanos un poco más Para ir metiéndonos en contexto De la sed no De la sed Gracias al... Pero estoy en San Francisco Viejo O sea uno tiene sed Pero cuando tiene sed Toma lo que hay Pero no 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 Liberty & Anchor Brewing Company De Anchor Nuestros viejos conocidos Hemos probado Anchor En Ruta Cervecera Pero gracias a la A la Ruta Cervecera Que me abrió la curiosidad Por la cerveza Ando por ahí siempre Buscando que probar de nuevo Así que me pillé Esta Anchor En el Jumbo Y aproveché de comprarlas Para compartir Vamos a ver Que tal está la cerveza ¿De qué se jacta? Yo le puedo contar Un poco acerca Porque esta es una cerveza Con mucha historia Es de los años 70 Y es la cerveza Que dio origen A las IPA americana Nada más Nada más que nada menos Es la que dio origen A las IPA americana Mirá Es una proto IPA O sea antes no hablaban de IPA Sino que hablaban De la Anchor De San Francisco De IPA Pero de la Británica Claro Que también habían Como muertos Como estilo Como que casi murieron A la gente Como le interesaba mucho En Inglaterra Pero esta Fue de las pocas Cervecerías artesanales Que sobrevivieron La prohibición Que hubo en Estados Unidos La cuestión Que no podían Hacer Claro La ley Antes de eso Había mucha cervecería Después de eso Ya habían quedado Quedaron como 40 Algo así En todo Estados Unidos Y más encima Se fueron desapareciendo A medida que fue Como creciendo La cerveza La competencia También Claro La competencia La competencia La competencia Y esta es la característica Que tiene Que tiene solamente Lúpulo Cascade ¿Cachai? Y harto Lúpulo Cascade Entonces En base a Se emperaron Esta cerveza Los de Sierra Nevada Y Sierra Nevada Se cojo su Paila Quechay Y también Y también Arturo Cascade Y de ahí Se dio el paso A la Ipa Gringa Quechay Que La de Sierra Nevada Se lo dio en el año 80 Que fue como La primera Sierra Nevada Fue como la primera Generación Como la nueva ola Se puede decir De la cervecería Artesanal De Gringa Más o menos Una revolución Que se ocurrió Claro La Anchor Igual es antigua Como del principio Del siglo En los 75 Estaba haciendo Mucho más Si Bueno Si pasó Tiene mucha historia Pero démosle No más Porque no Paró más ¿Qué me dice? Cascade Single hop Single hop De lúpulo Cascade Entonces Un solo lúpulo Entonces No hay confusiones Si hay algo Distinto A eso Entonces Contaminación Derechamente No hay No hay margen De error Una cosa así Difícil que tenga Contaminación A esta cerveza En Anchor Saben Dices tú Si Claro No más que ya Ya están como Con los procesos Ya se mata un siglo Haciéndolo Claro Te va a molar Tú Esteban Te veo Duditativo Reflexivo No está muy fresca No más parece Porque no se siente Mucho el aroma Atrás me parece Que está La fecha De elaboración Se le siente El cascade No dice 4 2020 El de abril De abril De este año El cascade Lo hemos de sentir Cítrico Estaba un poco perdido Estoy con Esteban En eso Tal vez Pero el cascade Es aromático Sí Pero es como Estoy con Esteban En que Bueno Volvemos al tema De la guarda Tienen que ver El capítulo anterior Si es que no está editado Toda la revolución La vorágine Que hubo En cuanto a la guarda Ya la probaste Ya la he probado Cuéntale a los amigos Que te pareció Pero es que Dijimos que la íbamos a probar Cuenta Cuenta bien Por favor No Está Alguien podría decir Que es como una apa ¿Cachai? Porque igual está amarga En sabor Se le siente el amargor ¿Cachai? Pero esa es la Proto IPA Pero no sabe Como una IPA No, no Por supuesto No es como una IPA Es intensa en su amargor Pero No hay fruta No te entrega nada Pero imagínense Los años 70 A principios de los años 70 Igual Igual Primeramente Ahí fueron Cambiando Igual La receta Fueron Pisa poniendo Más Duos Pero Cuenta Leche Con Tiempo Pero Pero Esa es la La historia De la Anchor Liberty Y obviamente Tiene más estilo La clásica La Stim Stim Beer Que trató Por ejemplo De copiar La Sot Con su Rubia Vapor Que es Esa de Anchor También La original La Stim Que también La venden En el supermercado Si En el supermercado Que no está quemado Y abierto Hoy en día Claro Y esta cerveza Antes Era como Un Mito O sea No un mito Era como Difícil Probarla Porque Como La vendían Acá Y con toda La historia Que tenía Y después De repente Estaba en Todos los supermercados Esas son Como Yo Al menos Que siempre Ando buscando Ahí en el Jumbo Cervezas La primera Que me topo Con estas Por eso También Las compré Porque No las había Visto Oportunidad Sí Claro O sea Yo Tampoco La había Visto No sabía Que Anchor Llegaba Al Jumbo Siquiera Es una Grata Sorpresa Uno En cuarto Una Liberty No tiene Referencia Ni nada En lo que Comparar Ni que Basarse Para decir Es una Liberty Apropiada O no O sea Me parece Que lo De Liberty Es un Nombre Marquetero Y claro Lo que El producto Tiene El amargor De una IPA Pero no Se parece A una IPA Puedo 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 Haber Dado El precedente Amargo Del asunto De Bien Ovejo En los Años 70 Me imagino No sé Una cosa Así No los Viví Nací en el 85 Así que No puedo Dar Experiencia Ni crédito Alguno De cuál Era la Situación Cervecera De la Me imagino Que las variedades Eran pocas Y ante eso Esto Es disruptivo Completamente ¿Cachai? Y sigue siendo distinto A una IPA Hoy en día O sea No es una IPA Es una Liberty Está bien logrado Creo yo Como un estilo Nuevo Que apunta Algo En ese entonces Intentaron revolucionar Intentaron hacer Algo distinto Me imagino Por la historia Que nos contabas Y tú No, claro O sea Es que no Por eso digo En esa época Antes que hubo Como todo el boom De los cerveceros Caseros Que fue como A finales Del año 70 Donde De ahí Nació Por ejemplo Sierra Nevada Que también Se le atribuía Harta Historia Digamos Y haber Influenciado Digamos A muchas otras De la cervecería Gringa ¿Cachai? Estaba Liberty O sea Este es como Como el abuelo De la cerveza Artesional Moderna Gringa ¿Cachai? Por eso Tiene como Esa Conducción Histórica Tiene calidad ¿Eh? Es innegable Tiene esa calidad Innegable Del que hace El producto Día Del que tiene Su receta A punto de desaparecer Y actualmente Parece que lo compró Una gran Costión Esta De cerveza Japonesa En lo cual ¿Asagio? No sé Si Asagio O Kirin O algo así Pero ya No son independientes Entonces Claro Ya dejaron De ser independientes No Pero eso Está en su mercado Vamos a ir a la siguiente Seguimos con Anchor Seguimos con Anchor Estamos Con el ancla Estamos anclados En estos momentos En el ruto cervecero La que viene ahora Es una Fock Breaker Y Pah Dice una India Pele No sé si tú Tienes más información Ninguna La única información Que tengo Es que no la había visto Y me llamó la atención Y la compré Tampoco yo había probado Esta de Anchor Mira El estilo Como definición Algo que sea Fock Breaker No lo había escuchado Yo en mi parra Debe ser No es que es el nombre No es comercial Por eso la hay A menos que la hagan Con niebla Es que Como en la atrapaniebla Los que hacen En Calama Son la atrapaniebla ¿No? No ¿O es de San Antonio? ¿No es de San Antonio La atrapaniebla? No Es como cerca De La Serena No sé que es tan cerca Pero Nunca En Calama Claro En San Antonio La hacen con baboada Costera Esa fue una Y no la conocíamos Asociación Un poco No logro recordarla Mira Qué pena Bueno Vamos a brindar Por aquellos Que no están Es una IPA De Anchor Una IPA nueva Porque O sea No sé Por lo menos Yo nunca La había visto antes Fock Breaker IPA Ya se siente Otro tipo Y lúpulo Y otra cosa Huele a IPA Digamos Pero Pero Se reconoce Al tiro Que es como una IPA Americana Por el perfil De los lúpulos ¿De verdad? Yo no estaba pensando En eso ¿Y en qué estáis pensando? Al menos De aroma De lúpulo Se siente muy diferente Por ejemplo De la stone Que tomamos Hace un rato Porque la stone Se sentía Bien frutosa O como de aroma Ese de frutos tropicales Pero esta no le siento Ese aroma A fruta Es más como A resina También 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 Ipa Incluye eso Yicara Claro A mí el aroma Me presenta una IPA En ese viejo Se viene una IPA Incluso un poquito De miel Diría De aroma Claro Hay IPA Que son Entre comillas Como frutales Pero es puro lúpulo O sea No tiene nada De fruta No claro Pero el aroma Te dice Pero si por ejemplo En comparación Con la anterior Que probamos Igual también Tenía harta malta Y que también Se nota aquí Que también Va a ver Harta malta Y esa es igual Una característica Interesante De la cerveza Porque muchas veces Hay por ejemplo IPA Que tienen como Lo justo y necesario De la malta Y eso hace Que se sienta Todavía amarga Pero estas como que Hacen un buen equilibrio Ahí con Está equilibrada En el aroma Está equilibrada En el aroma Si A mi Si me la pasai A ciega Te digo viejo Lo que vamos a probar Es una IPA Sin duda Salud Vamos a ver Si es una IPA Sin duda Dudas ¿Por qué dudas? Está más amarga Que el anterior Me parece Queda bien Seca al final Pero es maltoso Igual En el paladar En el retro gusto Se siente El amargor Pero tampoco Es un amargor De una IPA No me convence Como IPA En el paladar Tiene 6,8 grado Alcool Por eso también Es más maltoso Pero la IPA Está permitido De 5 para arriba De 5 a 8 Claro Parece que está 7,5 En la IPA Claro El logrado alcohólico está bien Pero se le siente Mucha malta Más que lúpulo En el paladar Al sorrerla En el primer encuentro Se le siente Propiedades Ajenas a una IPA Lo siento como otra cosa Muy maltosa Yo la encuentro Como muy astringente Realmente Sí Me comenta Astringencia Siempre Harto cuerpo Y bueno No es tan ligera Como Como otras IPA Por la malta Claro O sea Está licorosa Está súper licorosa Puede ser Exceso de malta O Alcool En el proceso Que haya derivado Pero Se pierde No existe El amargor Del lúpulo A mi juicio Se pierde Verso El licor O El La licorosa Que es Como IPA No me funciona Tanto así Sí O sea Yo de hecho Estaba viendo ahí La doble IPA Y para mí Es como Como que va Para el lado De una doble IPA ¿Cachai? Por lo maltosa Por lo amarga La astringita No La astringencia Pero puede ser Como un defecto Tiene varios defectos Que te llevan A mí por lo menos No me llevan Por el camino De la IPA Los defectos Que tienen Es que no sé Si sea un defecto Sino que Particularidades Es como Características Son features Pero esto no es una IPA Ya está Ya lo dije Ya está Pero por qué no es una IPA O sea Para ti no es una IPA No El amargor No se lo dan Los lúpulos No se lo dan El lúpulo Se lo está dando El sabor Todo lo que te entrega El paladar No está determinado Por el lúpulo Creo yo Está determinado Por las maltas Y el alcohol Y eso Una IPA No se puede permitir Eso El retrogusto El amargo El que te deja Mucha Astringencia También Como decía Esteban Te deja muchas cosas Por las que dudar Y No está bueno Dudar en una IPA Que en el paladar No te entregue Lo que debiera ser la IPA Sino que en el retrogusto Te esté entregando El amargor Que ni siquiera Te parezca Claro que viene El lúpulo No sé Creo que ya lo dije todo Yo no No encuentro Que esté Mala O sea Tiene harta Característica Lo dije mala O que no sea una IPA Para mí Es una IPA Pero no más que tiene Características especiales No más que no había encontrado En otras IPA Yo creo que lo que aquí A lo mejor pasó Fue que le pusieron Como harto lúpulo ¿Cachai? Y obviamente También le pusieron Más malta Para equilibrar ahí Ese Gran cantidad de lúpulo Y lo que después pasó Fue que El tiempo que estuvo Ahí en el supermercado Le dejó una mala pasada De echar esta cerveza ¿Tiene una mala pasada? O sea A lo que me refiero Es que esta El lúpulo por ejemplo Que debería haber Como un aroma ¿Cachai? Ya no se siente Tanto Y se siente Solamente el amargor ¿Cachai? En sabor Pero el amargor El amargor Ni siquiera siente En sabor No va al paladar En el sorbo Sino que va Viene en el retrogusto Y viene con la astringencia ¿Cachai? De No A mí no De esta botella Ojo Como hemos hablado siempre En Ruta C3 Esta botella En particular Mediano de abril Ya tiene Seis meses Siete meses No está muy fresca Pero ¿Por qué dices que abril Porque dice vencimiento 01 del 12 Abril 16 Ah sí 17 de abril Sí Está pasadita ya ¿Y vencen cuánto En la próxima semana? Aún así A pesar de que tenga siete meses Conserva hartas características Tiene harto aroma O sea No así como No explota Como la Tropical Thunder De Stone Pero sí Igual se sienten El aroma Y el sabor Pero finalmente Yo creo que Una gran O sea Por lo general O por lo menos En mi caso Yo no hago la pregunta ¿Me la tomaría de nuevo o no? ¿Cachai? Por ejemplo La anterior La Liberty Esa sí Es como para tomársela Muchas veces ¿Cachai? Y con todo el tema Que viene también ahí Dractores ¿Cachai? Pero esta Ustedes La veniría a tomar Pero que esa es como la pregunta Yo en ninguno De los dos casos Ninguna de los dos fue Es que A mí me gustan Si son este tipo De cerveza Yipa Espero Encontrarme con Otros lucros Los resinosos Como que no me llaman Mucho la atención Pero me gustan más Los frutales O Algo cítrico Pero que sea Cítrico De otro tipo No sé La anterior al menos No le sentía ese Aroma o sabor A frutas cítricas Estoy con Esteban Yo No la encuentro mala Pero no me la tomaría No Eso Se resume en eso Se resume en eso Yo también lo resumo en eso No quiero que Si ha sido muy duro En mi crítica No fue esa nunca Mi intención Pero llevamos Años Probando cerveza Y Hay que decir Las cosas Como son No es que Ancor Se va a ir a ofender Tampoco Si no van a ver Este video Mira El otro día Me llamaron De Stomp Company En el comentario Que hiciste el otro día Ese review No estuvo tan bien Estuve harto rato Hablando con el gerente Les quitamos el auspicio No Finalmente Fui y quemé Quemé La cervecería Así se resuelven Las cosas De estos días No No